...el pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de vicegobernador para el que ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes, ¡sí, juro! Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda. ¡Aplausos! Señora Arabella Marisa Carreras, jura al pueblo de Río Negro, por la patria, la Constitución y su honor, desempeñar el cargo de gobernadora para la cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes, ¡sí, juro! Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande. ¡Aplausos! Una mirada hacia el futuro nos inspira para que el gobierno de Río Negro se organice en torno a la innovación, la planificación, la producción con valor agregado, la comercialización de nuestros productos, tanto fuera como dentro de las fronteras de Río Negro, el desarrollo sustentable. Por eso, los invito a recuperar la cultura del compromiso y del esfuerzo, a incorporar la solidaridad y la perspectiva de género, ocupándonos de la infancia y la alimentación, en definitiva, del cuidado integral de las personas y el ambiente. Esta nueva etapa del gobierno de Juntos se caracterizará por la innovación y la continuidad. Innovación con políticas claras que diseñen un futuro con cada vez mejor calidad de vida para las rionegrinas y los rionegrinos, continuidad de las formas y la cercanía, pero también de todas las obras y servicios fundamentales que hicieron crecer a Río Negro como nunca, como el plan Castelo, emblema de la provincia que estamos construyendo. Tenemos la firme decisión de seguir integrando cada lugar de Río Negro con electricidad, gas, agua, caminos que permitan mejorar la calidad de vida en nuestros parajes. La inversión pública en los centros de atención primaria y hospitales debe continuar. La seguridad de las personas y los bienes, la atención de los niños en situación de vulnerabilidad, la protección y rescate de las víctimas de violencia machista son políticas que tendrán continuidad.